Hoy tengo que hablarte sobre el 17 de noviembre de 2552 y la batalla de Kenia. Oficialmente, el Covenant cristalizó la zona en un ataque por sorpresa y causó miles de bajas antes de poder detenernos. La verdad, los dejamos hacer. La cristalización tremenda con desesperanza de detenida la infección de los flores. Si hubiera fallado... la tierra había caído en las olas. Oficialmente, los Flood desaparecieron. Caputo. Pero si los encontramos otra vez, los Spartan se van a ir a la línea de ofensión. Debes saber a lo que podrías llegar a enfrentarte y entrenarte para eso. Cargué una ubicación de prueba de los Forerunner preparada con una infestación de los Flood. Buena suerte, Spartan. ¡Buen que primero salió en celulares y luego ya salió su edición para consolas este jueguito ya tiene como varios añitos no sé exactamente cuántas pero lo chulo es que tiene cooperativo así que lo voy a jugar con el tiki 91 así que vamos a jugar esto está dividido es como que una campaña dividida por misiones así que vamos a jugar algunas misiones y nos vamos a chutar todas las que tengan no sé creo que son pocas y si los episodios este pues si las misiones son muy cortas pues podemos ser una o dos misiones por episodio si no ahí vemos que una según las misiones aquí no hay videíto así que dice es de lo que tenemos que hacer que en varias de las plataformas de constitución del planeta fueron adaptadas para proporcionarnos posiciones de vigilancia contra los flotos las líneas visuales de larga distancia deberían proporcionar una ventaja estratégica contra los parásitos no es necesario ser cautos pues todo beneficio quedará anulado si invaden los puntos de control como dije contra los flotos me conoces que este juego está posicionado en el canon entre gelo 3 y gelo 4 ahora les digo que ya es algo viejito así que te quieres coger tus armas chus como dije nada más tengo escopeta y tengo ah no pero puedes cambiar equipamiento no puedes cambiar no si lanza granadas no es que el rifle de batalla estoy escuchando bien voy a agarrar ah 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 que está mejor we voy a agarrar el rifle de batalla we o cual agarraste tu we el rifle de batalla ah ah rifle de batalla para la precisión en los disparos coño eh rifle de asalto we y tiene el sobrescudo para que probamos eh ah hasta fue repeler que que es lo que hace que te da no se es una ah we una habilidad aquí te lo explica we mejorado habilidad de armadura gasta XP o sea en artículos mejorados sobrescudo targa invulner habilidad ese es el sobrescudo bueno eso es como el el sobrescudo es el sobrescudo a huevo bueno es como el sobrescudo de halo a huevo de halo rich a huevo a huevo a huevo saludo mejora 10 créditos de 200 es el normal y el crédito es lo que puedes gastar en la nana potenciador que al listo con todo ti vamos a ver cómo va en la y sobrevivir el ataque de los flots en la plataforma con mi espada no que pendejo tiré granada como así que estaba mejor la mejor que el rifle de asalto no y me quedo sin balas y we no puedo dar golpes ok así que no me dieron aca de munición we ok no podemos avanzar porque ese flot es de otro color no ok esta fu** como agarro la munición we que pedo no tengo más balas we que pedo ayuda ayuda we me voy a matar que paso ahí viene ese cabrón ahí viene ese cabrón mátalo vamos al otro lado no tengo balas we no tengo balas we no tengo balas putas ya no consigo balas we ok ok oh ya tengo ya tengo ah mira que es la madre we que tiraste no se va te estas dañando a ti mismo we vamos al otro lado a ver que hay we viene 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 mira mira si que pudo sobre eso puro rifle de asalto tiki que es lo bueno que pedo toma tiki ya lo vi y esta madre porque no se activa we ahhh me tengo que parar encima we ahhh me tengo que parar encima we ahora se muere ahora se muere que pedo ahhh ya vi como funciona we viste ya tiki como ahora puedo girar así we dale 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 viste 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 esto es de balas viste 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 v Es de supervivencia, es de pinzas misiones Si, es la mision que No te quiero, ayúdame No te balas Ayuda mío Voy, voy, voy Voy a morir No te balas, güey No tengo balas, güey Ayúdame, güey Ay, me mataron Ay, mierda Ayuda, güey Espérate, güey, espérate 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 No, no, me voy a morir atrás No, güey Corra, güey No puedo quitarme ese cabrón, güey No va así, güey ¿Qué estás, güey? No, me mataron Te he corrido No, maves Flx Te he corrido, te he corrido Debe la madre Aparece, Tiji Pero te Direct civil, acaba con ellos Aparece wey, ya apareciste No Voy a morir, voy a morir Ah Capo Cómo que al final wey Qué pedo Qué pedo wey Es que al final Debemos usar las pinches Torretitas Torretitas Hay que destruir los nidos no Ah mira eso no lo sabía Qué chiste Destruir los nidos Oh sí Oh sí que habíamos logrado Qué mal Sí wey Ya tengo munición, ayuda Es que nos separamos mucho al final wey Vamos, hay que andar juntos Sí, vete Cuidado, vio, detrás Es que no sé cómo Cómo quitarme hace de encima wey No puedo hacer mili ni nada, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, mili Ataque mili No sé wey Acá, acá, hay otro wey Acá hay más munición wey No te preocupes, wey Ahí viene este mey Ahí viene este mey Oh, el perro Oye, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayúdame, vale Quítate, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete Ah, yo mato, wey Que pedo Qué no me ayudaste ¿Qué no te puedo ayudar, wey? No te puedo ayudar, wey, no te quería Valas, wey Ya Vete 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 No estás, wey Te alejas mucho, wey No, me volví a agarrar Ayuda Te alejas mucho, wey Yo sé Uy, que la jugada se... Alejate, alejate Oh, lo mataste, wey Ya estás súper lejos, wey We're a propeta Pero está lejos, wey The hack No sé si aplicaste el hack ¿Me quedé sin munición? ¿Me quedé sin munición? Ah, va Viene otra, viene otra Viene otra Va a salir el pequeño Me quedo rápido sin balas No espérate, no se está abierto Espera hasta el final Viene, viene, viene Úsalo, úsalo, úsalo Ayuda mío, ayuda Ahí está, ahí está Atrás, atrás, atrás No tengo balas otra vez, güey Deja correr, deja correr Vete, vete, vete No, 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 vete Espérame, espérame No tengo escudo, pero vete No puedo correr Me volvió, me volvió, ahí está No tengo escudo, espérate Vete, vete Protéeme, protéeme Sí, estoy acá Ah, ese escudo Protéeme, protéeme Ayúdeme, ayúdeme Yo también estoy herido Ah, de qué manera se murió, güey ¿Con qué tiras granada, güey? ¿Con cuál tiras granada? Con RB, güey LT Ayuda mío ¿Dónde está, güey? No aguanta, aguanta No puedo quitar, güey, ya estoy aguanta, güey Me mataron, güey Ve que no te date, güey Ve que no te date, güey Revive, revive Ya reviví, ya reviví Ah, morí, morí, aguanta Aguanta, güey Claro Corra, corra No mames, tuki El ataque que terminó Acaba con ellos Se mataron Aparece Aparece, güey Ya está, güey ¿Cómo cambia arma, güey? Con G, con G Ya está, a huevo Puta madre, cabrón Ah, sí que está culera la misión Está buena, güey, está buena ¿Cuánto? Ah, mames, no llegamos ni Ni el primer nivel, güey ¿Ese? ¿La primera estrella? No llegamos, güey, llegaste No, güey Casi 50, ¿no? Ahora vamos a jugar la segunda, güey Que es Cooperativa El control del fuerte En ese día fue una sólida posición defensiva Se ha convertido en un punto problemático Desde que los flores lograron utilizar la Red de teletransportes 4Runner Y obtuvieron la capacidad de Se ha convertido en un punto problemático Y todo chido, güey Puta gente cambia en armas, güey ¿Viste? Ah, sí Vamos a ver el equipamiento Voy a usar el B, güey, chido No, este está mejor Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Campos de regeneración es Este... ¿Cómo se llama esto? Para recuperar salud, ¿no? No sé A ver aquí para que... ¿Qué hace eso? Un escudito No los deja pasar No los deja pasar, güey ¿Qué armas hay? Hay el rifle de... Salto Acá hay otra ¿Qué es eso? Acá hay otra Acá hay otra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si están muriendo los ratos ¿Aquí qué pedo? Oye, si te pones... Viene, viene, viene Oye, párate Párate allá, güey No, no, no No los desactives, güey No los desactives Ajá Si te... Si te paras acá Me das energía Ah, me das energía, güey ¿Viste? Sí Sí ¿Qué pedo? Áncate allá, güey Bueno... ¡Vienen, vienen! Párate para que me den energía, güey Párate para que me den energía, güey Es que sí es la jugada, güey No, sí que me sigues puntos, qué pedo Párate las puntas, güey No sé, güey No ¿Por dónde están entrando, güey? Ah, pero es que... Se quedó sin energía esta, güey, ¿no? ¿Eh? No sé, güey ¿Por dónde están, güey? Están bien descarados Por otro lado, por arriba, por arriba Dale, dale, dale Pate, te estrellan abajo, te estrellan abajo Ayuda, 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 güey Ayúdame ¡Apate! ¿Te muriste? No, güey Regeneración P***, me dejaron sin... Hay que matar, hasta has tirado granada, güey Sí, güey Hay dos por acá Hay dos por acá Te doy, te doy energía ¿¡AATAFUK!? No tengo balas, güey, p*** Puedes, p*** por balas A granada, a granada Bien, por acá güey, vio ayuda Espérate, espérate, ven acá ¿Cómo te me jodan sin escudo? Tiene alos poderosos ¡A la madre! Es diaper güey Ven a matar, ven a matar Espérame, espérame, espérame Hay un chico por ahí cabrón De donde ir güey, estamos viendo Espérame cabrón No, van a matar Ven acá, ven acá ¡A la madre! Me lo llevé a la tumba ¡Aguanta, aguanta güey! Mientras aparezco Cúbrete, buena Escapa, escapa güey Espera acá güey ¡Ah! ¡Tiquín! ¡Vántamelo, vántamelo! ¡Acercate! ¡Aguanta, aguanta! ¡No voy a poder güey! ¡Vántamelo, vántamelo! ¡Ahí está! ¡Escapa güey! Ya te he tirado granadas güey Voy por este cabroncito De las granadas ¡Aguanta, güey! ¡Se cabrón, se cabrón, qué pega qué pega güey! ¡Qué pega es mi mortal güey! ¡Eres a puta madre! ¡Ese cabrón, se cabrón! ¡No! ¡No, corre! ¡Vente acá güey! ¡Acá y para reñar la salud! ¡Voy, voy! ¡Ya! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¿Qué está güey? El ataque terminó, acaba con ellos ¿Todo que hay cabalos, güey? Ya está, ya está Nada, a ver Ya está, bueno Puta madre, güey Me pones densa esa madre, güey ¿Cómo así que? No volvimos a llegar Estabas bien fregados, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué nos mata, güey? O sea, ¿qué hay que sumar, güey? Medallas Educación Total No sé, güey Ya vamos a aprender En los... ¿Cuántas episodios nos faltan, güey? Nos faltan Completas todas Son cinco, güey Son cinco mil Ya subió el logro Cuarenta por ciento También ya hicimos Hicimos dos En el siguiente video vamos a hacer los demás Bueno, te quiero dejar, güey, para que estén bien Estos jueguitos Es de supervivencia prácticamente Estas son las misiones El juego sí tiene una campaña Pero pues Quisimos jugar la La... La parte cooperativa Que pues es la... La más interesante Para que pues vamos a jugar aquí Con... Con el tiquín No, güey, no voy a decirles que si te gustó Este video O sea, ver que nos maten Fea En la primera vez Pero era la primera vez que jugábamos Así que se entiende No sabíamos cómo jugar Este... Deja tu me gusta Para apoyarlo Y compártelo con un amigo Porque hay más gente que tú Lo que tú ves de este video Tú no lo has hecho Suscríbete al canal Lo puedes hacer presionar a la P Que aparece en la parte derecha de este video Ahí abajito del nombre Que dice el tiquín 91 Y en la parte izquierda Quizás hay un video Que no hayas visto antes Salvares tú Con el tiquín Gracias tiquín Nos vemos en Próximos videos Con todo Con todo Con todo Play ¡Gracias! ¡Gracias!